El comercio de la ciudad de dos pisos está teniendo excelentes ventas en artículos escolares. A tan solo dos semanas de que de inicio el periodo escolar, los diferentes artículos como uniformes, mochilas y accesorios están siendo ofertados a la población a precios muy accesibles. Los artículos escolares que tenemos ahorita como mirada, aquí tenemos las calcetas, están las medias, las calcetas a precios muy cómodos. Tenemos las camisetas, la bombi y la camisa saté, que se vende mucho. Aquí tenemos el pantalón Sincatec, lo tenemos para niños y para adultos, a buen precio. Tenemos el otro pantalón que es de América Cool, también tenemos el Opel. Ahorita que estamos en la temporada de todo lo que es cuadernos, libros, tenemos de varios precios, lo escribe, hay de 55, 65, 72 Córdoba. 72, está el cuaderno Loro, 30 Córdoba, el cuaderno Credeal, igual 40 Córdoba. Para los comerciantes las ventas han sido muy buenas y esperan que en estos últimos días se incrementen. Ha estado buena, aparte de que preguntan, ya también han estado comprando. Poco a poco se han estado alistando, hay personas que tienen dos, tres niños que tienen que alistar, poco a poco van comprando una mochila, un pantaloncito y así la llevan. Bueno, la venta ha estado muy buena, se ha movido mucho, porque sabemos que están en la temporada de los escolares y se ha movido, está muy bien ahorita la venta. Con imágenes de Alexander Acevedo, Emiglio Sequeira, lo que se vive.